Bueno, aquí estamos con... vamos a llamarle Jimmy Vamos a hacer otra entrevista, como hicimos con Uri en el que, bueno, voy a preguntarle, voy a hablar con él sobre por qué, cómo, cuándo, para qué es el baloncesto para él y, bueno, a conocerle un poquito más aquí a Jaime Entonces, bueno, nada, Jaime, preséntate un poquito Pues soy Jaime y tengo 17 años y yo empecé a jugar al baloncesto a los 5 años así que llevaré unos 12, llevo 12 años jugando ¿Y dónde estás jugando? Pues ahora mismo estoy jugando en el Claret de Segovia ¿Has jugado siempre en Claret? No, hubo un par de años que nos fuimos a otro club de Segovia que se llamaba el Basquet 34 y luego desapareció y volvimos al Claret ¿Y has pasado por qué categorías en Claret? Pues en Claret, la única que me perdí fue infantil todas las demás las he jugado en el Claret ¿Y cuando recuerdas, claro, que estás diciendo que desde los 5 años ¿Tú recuerdas el motivo por el que decidiste ponerte a jugar al baloncesto? El motivo fue porque mi casa, mi padre había jugado siempre y yo lo empecé a probar y la verdad es que me gustó mucho, la verdad ¿Tu primera experiencia y tu primer entrenador, te acuerdas de él, el primer día que llega? Sí, a ver, mi primer año un poco mal porque yo tenía dos años menos que los demás entonces era una diferencia de años y de altura pues que no, que era mala la verdad jugaba poco y por así decirlo abusaban de mí ¿Que jugabas poco con esa edad? Me refiero, jugaba pero no te la pasaban tanto por ser pequeño pero bien Lo que se llama buscarse la vida, básicamente Y del baloncesto, desde entonces hasta ahora, cuéntame algún momento que para ti haya sido especial que haya dicho, hostias, o sea, por esto hago baloncesto Pues a ver, yo hago baloncesto por el simple hecho de que es una manera de olvidarme de todo de desestresarme y también de conocer a gente luego ha habido muchos momentos jugando que van a ser inolvidables, la verdad que me voy a cuidar con ellos siempre Cuéntanos uno Pues mira, te voy a contar el primero que tuve fue en quinto o sexto de primaria con la selección de Segovia poder viajar a Béjar y jugar el campeonato de Castilla y León por la selección de Segovia ¿Y el peor momento? ¿Si es que se puede contar? Pues el peor momento ha sido cuando ha habido época de cambios o cuando se han ido compañeros y al siguiente año nos ha costado mucho seguir adelante, pero tras el esfuerzo de las personas a pesar de una mala temporada lo hemos conseguido sacar adelante En general tu experiencia con tus entrenadores ¿Cómo ha sido? Pues es como todo, hay entrenadores que te gustan más, que te gustan menos pero ahí están todos y de jugador pues espero jugar un par de años en nacional y si se me vuelve a dar la oportunidad de jugar en EBA pues me estoy encantado porque ha sido una experiencia inigualable pero yo quiero seguir unos cuantos años más en el mundo del baloncesto la verdad También eres árbitro ¿no? Sí ¿Y cómo surgió el tema de ser árbitro? Pues no sé, a mí me gusta mucho el baloncesto y quería ver el baloncesto de otra manera era ver cómo lo ven los árbitros desde su punto de vista y desde entonces he cambiado mi manera de jugar y he cambiado mi comportamiento por así decirlo porque yo antes me quejaba mucho y desde que lo soy me he dado cuenta que es muy difícil porque tienes un criterio que a lo mejor los jugadores y los entrenadores no lo ven Aparte de baloncesto ¿tienes algún otro hobby? La música, me gusta mucho escuchar música y de vez en cuando hago alguna canción y grabo mis propias canciones O sea que más de cantar que de tocar instrumento Sí, más de cantar ¿Qué tipo de música es? Rap Lo que hago y lo que escucho suele ser el 90% rap ¿Hay batalla de gallos o eso no es algo que te motive especialmente? No, eso lo hago frecuentemente pero eso lo hago con mis amigos tranquilos con un altavoz en un parque pero eso no lo suelo grabar Una pregunta que no te va a gustar ¿Por qué toma Monster antes de jugar un partido? Pues me ayuda bastante la verdad porque hay veces que con un partido antes o viajo y en los viajes estoy muy cansado entonces me la tomo y me ayuda a volver a mi ser por así decirlo y a empezar a activarme Lo peor de todo es que te lo crees A mí me ayuda Con 17 años que tienes camino de 18 a punto de cumplir 18 Si ahora estás con esas cosas ya me lo contarás dentro de unos años Pero bueno, estamos hablando de ti Compañeros de equipo No vamos a decir nombres en ningún momento Pero cuéntanos alguna experiencia o alguna situación que para ti con algún compañero o compañeros haya sido muy positiva y una que haya sido muy negativa Pues aquí voy a hablar en torno al equipo Hubo un año que estuvimos a punto de clasificarnos para campeonato de Castilla León con nuestro equipo Y tras una serie de movidas con árbitros y eso en un partido en Ávila Pues al final no conseguimos pasar a fase Y luego todos estuvimos muy unidos Ese año fue muy bueno y con eso me quedo Y luego años malos es cuando se han ido O cuando hay gente del equipo que solo quiere sacar el partido hacia adelante Y al final ahí te frustras porque ya no sabes qué hacer Y ya hay hasta veces que se te quitan las ganas de jugar ¿Has llegado a ese punto en algún momento? Sí, he llegado una vez ¿Y qué te hizo cambiar de opinión o no tomar la decisión de dejarlo? Pues porque he llegado toda mi vida Porque también dejaría tirar a mis compañeros Si no lo dejado es por mis compañeros Porque llevo jugando toda la vida con ellos Y si me he comprometido a jugar un año con ellos Lo juego Da igual lo que pase Que sea bueno o que sea malo Que yo termino el año Y también por mi padre Porque a mi padre le gusta mucho el baloncesto Y le gusta mucho verme jugar Y para él sería una pena que dejara yo el baloncesto Del baloncesto en general De las vivencias que has tenido hasta ahora Eres joven Con lo cual te queda mucho por ver, escuchar y vivir Pero de lo que no tenga que ver con entrenadores, jugadores, entrenamientos y demás De lo que rodea el baloncesto Dime algo que no te gusta Y algo que te motiva especialmente Que no me gusta Pues sobre todo aquí en Segovia Son las habladurías Porque aquí en Segovia nos conocemos todos Hay dos clubes grandes Que es el Cebas y el Claret Y entre todo Siempre ha habido una rivalidad Y llegas un día a un partido Y te encuentras cosas que tú no has dicho Y que se van rodando por ahí ¿Y por qué crees que ocurre eso? Pues porque hay una rivalidad Y hay veces Que tanto los del Cebase como los del Claret Más de la mitad de ambos equipos Hemos estado en la selección de Segovia Y siempre hemos querido jugar juntos En un mismo equipo Pero por circunstancias de coordinación No se ha podido Y yo creo que es por eso Y por la rivalidad que hay entre nosotros ¿Y algo positivo de lo que rodea el baloncesto? Pues mira, yo ahora este año Que he empezado a jugar con gente más mayor Senior y Eva Es el ambiente que hay No es entrenar Irse a casa e ir a jugar Es estar en comunicación Con todos A lo largo de la semana Y el día que se puede Después de entrenar O después de un partido Ir a tomar algo Y estar ahí media hora Ya fuera del baloncesto Y creas un ambiente de amigos Bastante grande A nivel de estudios y laboral ¿Dónde te ves en el futuro? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues yo Ahora mismo estoy pensando dos cosas O positar para ser policía nacional O hacer un grado superior De educación física Y luego carrera Y luego voy a ser profesor Pero algo con el deporte Y algo que me mantenga activo Es lo que quiero Viaje que te gustaría hacer El viaje que me gustaría hacer es Fuera de España Porque yo nunca he viajado fuera de España Y me gustaría ir a Estados Unidos Porque hay mucho baloncesto O también a Serbia Porque en Serbia también hay mucho baloncesto Y con el ambiente que me relaciono Si sé que viajo con ellos Como es de baloncesto También les va a gustar ese viaje Y esa experiencia Cuéntame algo Sobre algún viaje que hayas hecho Que te haya impactado Lo que te has encontrado O que te haya asombrado Pues justamente este año El primer viaje El primer viaje de Eva La verdad Porque yo pensaba Que no iba a formar parte del equipo Y el día antes de ir a jugar Me llaman Y en el viaje Estaba muy nervioso Y llegamos a Marín Y vimos Vi el pabellón Y digo No será No será tanto Y entré Y me quedé asombrado La verdad Y en esa experiencia Este año Con el equipo De los rivales A los que te has enfrentado ¿Hay alguna en particular O alguna situación en particular Que hayas dicho Pero solo por esto merece la pena Estar aquí? Todo Porque yo cuando no formaba parte del equipo Iba a verlo Y verlo en las gradas Y verlo en el banquillo jugando Es muy distinto Los minutos que he jugado Han sido únicos Tener que defender a un chico que te saca una cabeza Y quince kilos Y quitar un rebote O provocar una falta Es lo que te hace sentir la euforia de jugar en Eva Porque en otras categorías No se nota tanto la diferencia ¿Cuándo surge la situación de que juegues en Eva? ¿Qué porcentaje de oportunidad creías que tenías de poder jugar? ¿Antes o cuándo surgió la... Es decir, cuando ocurre lo que ocurre Y hay todos los cambios que pasan ¿En qué momento sabes o piensas que tienes oportunidad de poder jugar en Eva? Yo después de lo que sucedió Yo creo que tenía un 20% de jugar algún partido en casa Si faltaba gente o había gente lesionada Ayudar todo lo que podía y más Cuando me llaman para el primer partido Vi que las oportunidades eran mayores Y en el primer partido ya tenía una sensación del 70% de estar en el equipo Y yo pues te puedo aportar 10 minutos o 5 Los que me dé el entrenador Pero esos 2 minutos o 5, los que sean Va a ayudar al equipo todo lo que pueda Cuando empiezas a jugar baloncesto con 5 años ¿Cuál era tu mayor ilusión? Pues como yo creo que como todos los niños Es llegar o dedicarte al baloncesto Yo eso era lo que pensaba cada partido ¿Y ahora qué piensas? Ahora yo pienso que es un deporte que me gusta mucho Y es para disfrutarlo Porque aparte de que hay pocas oportunidades Uno, una de cada 100 personas se dedica a esto Y para conocer a gente nueva Y para olvidarte de tu día a día Y el baloncesto es otro mundo ¿Te has planteado jugar fuera de Segovia? Si no hay equipos que yo lo que quiero estos años es jugar nacional Pues tendré que ver otras opciones Porque me gustaría jugar, como has dicho antes Dos, tres años más en Liga Nacional O donde sea Bueno, y para terminar Cuéntanos algo que no tenga nada que ver con baloncesto De tu vida fuera del baloncesto Que puedas contar, claro Pues yo ahora mismo Pues me estoy estudiando Estoy haciendo un archiverato Y mi vida básicamente se basa en eso En estudiar baloncesto Y luego mis amigos Que ahora lleva verano Pues organizamos salidas Organizamos rutas Y eso también me gusta mucho El pasar tiempo con mis amigos Y el pasar tiempo con mi familia Pues nada Muchas gracias por entrevistar